¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo hacer la solicitud del permiso I-94 a través de la aplicación CBP One, que es totalmente gratis a través de Play Store para Android y App Store para iPhone. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Además de nuestra aplicación, nuestra cuenta en login.gov, un pasaporte, una visa, el domicilio en donde vas a estar en Estados Unidos, que este puede ser la dirección del hotel a donde vas a llegar o la dirección de la casa de algún amigo donde vas a llegar o del Airbnb, de lo que sea, la dirección del lugar en donde vas a estar, una tarjeta de crédito o débito o una cuenta de PayPal. Con esto ya es suficiente para que puedas hacer el llenado de la solicitud para el permiso I-94. Vénganse. Abrimos nuestra aplicación CBP One, tocamos aquí donde dice Acept, dejamos que cargue, aparece este mensaje, le damos Continuar. Aquí vamos a ingresar la dirección de correo electrónico que tenemos para nuestra cuenta de login.gov. Ya que pones tu correo electrónico y tu contraseña, te aparece una página donde tienes que aceptar las reglas de uso. Deslizas hacia arriba hasta ver este botón azul que dice Continue. Antes de tocar el botón Continue, tocas aquí para que quede marcado que ya conoces las reglas de uso. Ahora sí, tocas en Continuar. Y en ese momento te van a mandar un código por SMS, no por WhatsApp, un mensaje de texto simple. Te van a mandar un código de seguridad al teléfono que registraste en la cuenta de login.gov. Este código que te va a llegar a este número es súper importante que nunca lo compartas con nadie. Solamente escríbelo aquí. Ya que tienes tu código y lo escribes aquí, entonces tocas el botón azul que dice Submit y te manda a la página con las opciones principales. Como puedes ver, aquí hay varias opciones. En esta ocasión vamos a hablar de Traveler, Turista, que es la primera opción. Tocas donde dice Traveler y te pregunta que si Land, Air o Sea, o sea, por tierra, por aire o por mar. En este caso yo voy a llegar por tierra a un cruce fronterizo, entonces le voy a seleccionar Land, que es la primera opción otra vez. Esto aplica igual si llegas en carro, por ejemplo, a Tijuana o a Ciudad Juárez o a cualquier ciudad fronteriza. O si llegas en avión a Ciudad Juárez pero llegas a la frontera a pie. Si llegas a pie o en carro es Land. Tocamos donde dice Land, tocamos donde dice Continuar y ahora nos da estas opciones. Reportar mi llegada, reportar mi salida, aplicar para un I-94 en avanzo por adelantado u obtener mi más reciente I-94. Vamos a seleccionar la tercera opción que es Aplicar para un permiso I-94 por adelantado. Aquí ahora nos va a preguntar en qué idioma queremos continuar el trámite, en inglés o en español. Vamos a seleccionar Español. Ahora la aplicación te va a dar cuatro recomendaciones que son súper importantes. La número uno. Este trámite lo tienes que hacer cuando mucho, siete días antes de tu viaje a la frontera. Si planeas viajar en quince días o en un mes, no continúes el trámite. Esto es para máximo siete días antes y los dejo para que puedan leer las otras tres recomendaciones. Una de ellas es que te presentes en la frontera con documentos que acrediten tu residencia y tu manera de vivir en México. Es decir, el recibo de la luz. Si eres trabajador, pues tu hoja del seguro social. Algo que acredite que estás en México y que vas a regresar. Una vez que hayas leído y comprendido estos cuatro consejos o estas cuatro recomendaciones, tocas donde dice seguir. Y aquí es donde vas a agregar viajeros. Puedes ir tú solo o a lo mejor va alguien de tu familia contigo o un amigo. Van todos juntos en el mismo carro. Aquí los puedes agregar a todos. Las personas que vayan contigo vas a necesitar sus pasaportes para tomarles una foto con la aplicación y sus visas. Esta parte pues me la voy a brincar porque no te voy a enseñar una foto de mi pasaporte y de mi visa. Cuando tocas en agregar viajero, la aplicación te pregunta si quieres escanear un documento. Le dices que sí. Ahora la aplicación va a pedir permiso para acceder a tu cámara. Le dices que sí, que está bien. Y tomas una foto de tu pasaporte. Esta parte es de la que más me preguntan. ¿Qué pongo en el número de Cebis? Nada, es opcional. Eso es para estudiantes de intercambio. El número de petición pues también es opcional. No pongas nada porque nadie te ha pedido. Y la ocupación pues es muy simple. A lo que tú te dedicas, que tienes manera de acreditarlo cuando estés en una entrevista con el agente de CBP. Entonces, si tú le pones ahí que eres arquitecto, bueno, pues lleva documentos o cosas que acrediten que eres arquitecto, contador, lo que sea que te dediques. Ya que agregaste a los viajeros correctamente y pusiste todos sus datos, así es como aparece la lista. Lo que debes de hacer ahora es tocar cada uno de los cuadritos que están del lado derecho y tocar donde dice seguir para que escribas la dirección en donde vas a estar en Estados Unidos. Esta dirección por lo regular es la dirección del hotel al que vas a llegar o la casa del amigo al que vas a llegar o donde sea que vayas a estar, esa dirección tienes que poner. Ya que pusiste los datos de la dirección de donde te vas a quedar mientras estés en Estados Unidos, te manda esta página. El permiso por persona tiene un costo de 6 dólares. Creo que siempre ha costado eso. Tocas aquí en el cuadrito y das clic en seguir. La manera de pagar tus permisos es con tarjeta de débito, crédito o Paypal. Paypal a mí se me hace una plataforma súper segura, pero ahorita lo voy a hacer con tarjeta de débito o crédito porque estoy seguro que la mayoría de las personas que van a ver este tutorial tienen tarjeta de débito o de crédito. Aquí me voy a brincar hasta el final del proceso pues para obviamente no dejar mis datos de tarjeta aquí en el video. Así llegamos al final de este pequeño tutorial de cómo se usa la aplicación de CBP One. Es muy probable que en el futuro tenga actualizaciones y a lo mejor esto no sea exactamente tal cual, pero por lo pronto espero que te haya servido. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.